Después de cuatro días de competencia, se realizó la premiación del torneo de veteranos 2016, el cual tuvo lugar en el Deportivo Oaxaca, ubicado en San Sebastián, Tutla. Intensas jornadas se llevaron a cabo desde el jueves por la supremacía del primer torneo de veteranos en las categorías 40-45, 45-50, 50-55 y 55-70 años. Leonardo Cruz dio cuenta de Miguel Rosas en dos sets para coronarse. En la 50-55, Francisco Navarrete se alzó con la victoria con parciales de 6-2. Luis Rahim Morales triunfó con la categoría más joven, mientras Carlos Garrido se llevó la 45-50. El domingo se realizó la premiación por parte de Adolfo Martínez Barragán de la Asociación de Tenistas, el cual congratuló los campeones con trofeos. Para MDM Deportes, Jair Toledo.